Si lo sometes hoy, febrero 4 de 2021, tienes que tener en cuenta que Inmigración no inmediatamente lo va a estar revisando. Inmigración tiene publicado en su página de internet, en la página de Inmigración y Ciudadanía, que son los encargados de revisar las visas Zoom, que dicen que en este momento están revisando los casos de aproximadamente de abril o mayo de 2016. Y digo un aproximado porque siempre están publicando una fecha y varía. No es que justamente todos los casos estén en ese mes. Muchas veces los clientes me llaman y me dicen es que el mío es el de un mes antes, ya va un mes después. Necesito respuesta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tener un poco de flexibilidad acerca de esas fechas. Entonces, si Inmigración va en 2016 y está registrando tu caso en el 2021, tienes que restarlo. Entonces, más o menos es un aproximado de 5 años de espera para que lo revisen. Ese es punto número 1. Punto número 2, que le tienen que añadir al factor acerca de en qué momento mi visa va a ser aprobado, va a ser que solamente hay 10,000 visas por año. ¿Por qué hay 10,000 visas por año? Porque la ley lo dice así. No hay de otra. Cuando el Congreso aprobó las visas Zoom, en ese momento aprobó que solamente va a dar 10,000 visas por año. Lo que quiere decir es que en el momento que lleguen y se dan las 10,000 visas, los siguientes van a tener que empezar una lista de espera. Y es ahí cuando entra la lista de espera. Anteriormente no existía una lista de espera. Cuando yo empecé con los casos de visa, aún no teníamos lista de espera. Simplemente Inmigración no daba notificación que habían puesto el caso en una lista de espera. Y en la lista de espera podían aplicar para un permiso de trabajo categorizado también como acción diferida. No confundamos acción diferida para entrada de menores que es DACA con acción diferida de la visa U de la lista de espera. Entonces, en este momento, una vez de que Inmigración ya va realizando tu caso y te puede emitir una requisición de más evidencia, la contestas y después dices, mira, ya diste toda la evidencia necesaria. Sin embargo, en este momento no puedo aprobar completamente tu caso porque no tengo una de esas 10,000 visas disponibles al año. Y el año fiscal para Inmigración no va de enero a diciembre, como los calendarios normales. El calendario fiscal de Inmigración va octubre primero a septiembre 30. Corta justamente a mitad del año. Entonces, en el momento que Inmigración dice, no tengo una visa disponible para darte una de esas 10,000 visas, te tengo que poner en la lista de espera y te voy a dar la opción de poder aplicar para un permiso de trabajo si lo quieres. Si esa persona no está en Estados Unidos, esa persona no puede aplicar por un permiso de trabajo en Estados Unidos. Obviamente, pues, ¿para qué lo quiere? No está aquí dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando las personas están en lista de espera en este momento y por los últimos cuatro años con Trump, no los habíamos podido traer por un permiso de entrada humanitaria. Antes de Trump se interponía un permiso de entrada humanitaria y posiblemente, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cada caso, no era que todo un caso o simplemente todos los casos eran iguales, se podía traer esa persona. Pero eso no es el proceso consular específicamente para la visa U, sino que tendríamos que esperar que tengan una de esas 10,000 visas disponibles. Y ojo, cuando estoy hablando de las 10,000 visas disponibles, estoy hablando que solamente cuenta el principal, porque si no, imagínense, pues nunca acabaríamos, ¿no? No solamente es las 10,000 visas disponibles son contadas en contra del principal, de la víctima principal. Es decir, si la víctima principal está pidiendo, solicitando el mismo beneficio para el esposo o esposa y tres hijos, entonces ese paquete solamente cuenta como una visa disponible, que es la víctima principal, ¿ok? Y a pesar de todo eso, estamos en las largas listas de espera. Ahora, entonces, cuando una víctima principal ya recibe una de esas 10,000 visas por año, entonces los derivados ya lo van a hacer también. Recordemos que los derivados también tienen que ser admisibles. Esto lo que quiere decir es que también tiene la disposición y disponibilidad de someter perdones, ¿ok? Que son los mismos extensibles flexibles para la víctima principal. Es decir, si están en Estados Unidos indocumentadamente, han tenido violaciones a la ley criminal, violaciones a la ley de inmigración, los han deportado, han usado documentos falsos, han declarado ser falsamente ciudadanos americanos, todo eso. También son extensibles para los derivados, pero también tienen que tener esa aprobación de ese perdón para poder regresar si es que están fuera de Estados Unidos. Entonces, una vez que ya tengamos una de esas 10,000 visas, y digamos, el principal, la víctima puede estar afuera de Estados Unidos o la esposa puede estar afuera de Estados Unidos, los hijos pueden estar fuera de Estados Unidos. Entonces, en el momento que llega esa aprobación definitivamente de la visa U, se puede empezar ya el proceso consular. ¿Y cómo se empieza? Bueno, se tiene que empezar a localizar a qué embajado o consulado se tiene que ir. Ahí se tiene que llenar un formato directamente en el Departamento de Estado. El proceso es fácil, ¿sí? Sin embargo, en este momento, por COVID, por la pandemia, hay muy pocos consulados y embajadas que están abiertas. Entonces, y no, Estados Unidos no está reglamentando de que todos los consulados o todas las embajadas van a abrir cuando Estados Unidos lo decida. Están dejando a cada consulado y cada embajada decidir abrir bajo las condiciones que se encuentran, en donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, en México hemos tenido muchísimos problemas porque la pandemia no está siendo controlada. Entonces, lo único que he podido hacer es registrar y obtener algunas citas en el consulado de Guadalajara, ¿ok? Entonces, cuando son países que tienen diferentes tipos de consulados en diferentes tipos de localidades y ubicaciones, ahí sí podemos ver en cuál me pueden dejar la cita. Pero hay otros países que realmente, por el tamaño, son muchísimo más pequeños y solamente tienen una embajada. Y si la embajada está cerrada y no está dando citas para ese tipo de visas, pues simplemente vamos a tener que esperar, ¿ok? En el momento que ya tengan esa entrevista, van a tener que acudir las personas que son interesadas. Anterior a todo eso, también se les hace un chequeo de antecedentes penales y una vez de que ya se va a la entrevista, ellos se van a quedar con el pasaporte y van a poner como una estampa, como en algunas visas de turista, también una estampa directamente en el pasaporte. En el pasaporte te van a poner cuándo empieza a correr tu visa y cuándo se expira. Después de que obtengas tu pasaporte, vas a poder entrar a Estados Unidos y en ese momento empieza a correr la presencia en Estados Unidos requerida para el siguiente paso, que es la residencia. Recordemos que para poder obtener la residencia por medio de la visa U, tienes que tener tres años de presencia continua en Estados Unidos y se interrumpen la presencia continua en 90 días. Es decir, si te sales después de que entraste, o ya estabas aquí, recibiste tu visa U y te sales y son 90 días, vas a tener que romper, más de 90 días, romper la presencia continua necesaria para la residencia permanente. Pues ahí está. Una explicación un poco larga acerca del proceso consular, pero necesitamos un poco de antecedentes para poder entender todo este proceso. Escríbanos sus comentarios acerca de las visas U, cualquier duda, inquietud. Con muchísimo gusto estamos aquí para atenderlos. Y recuerden, Valencia y Díaz en YouTube, Valencia y Díaz en Facebook, Valencia y Díaz en Instagram y esperamos saber de ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.